Bueno, este es el paso a paso de mi rastrojero. Así estaba cuando lo compré, me lo vendió un señor que me dijo que cuando lo restaure que se lo llegue a mostrar. En esas condiciones lo compré. Ahí empecé a desarmarlo en un tracer mecánico de un amigo en la localidad de Frank, provincia de Santa Fe. Ahí ya se desatré la cabina, la puse en un carro para poder trasladarlo para el arenado. Y ahí estoy soldando el chasis porque le puse un tren delantero de Chevy. Así que soldé la carretilla al chasis donde está el cielo. Ahí está terminado el chasis, con ya arenado y pintado, todo para armar. Ahí empecé a armar la cabina, que ya estaba arenada y masillada gruesa, con el motor puesto, diferenciada también de Chevy, motor Chevy 230. Ahí el tanque está puesto de adorno, porque fue un tanque chiquito y van de estuve el GNC. Ahí estaba haciendo la parte de la caja, de la caja de madera, con el piso de chapa, con un baúl. Ahí ya tenía colocado el GNC. Y ya estaba queriendo tener forma en la carrocería. Ahí ya está terminado, con la baranda volcable y un baúl que le hice atrás. Los guardabarros delanteros son de fibra, porque lo tuve que hacer más ancho, con la pisada más ancha de la trojera en sí. Y bueno, ahí van las fotitos de cómo fue quedando. Hoy en día está pintado de negro mate. Estas fotos tienen 12 años ya. Y bueno, ahora cuando se vea la última foto, que está con una cúpula, sería cómo quedó culminado. Ahí está bien pintadito. Esta es la foto que vi. Así quedó culminado. Hoy en día está un poquito más deteriorado. Gracias. Gracias. Gracias.